¡Hola, hola! ¡Mes de septiembre! ¿Cómo estás? Nosotros aquí un día más para contaros cosas muy interesantes de alimentos que a veces se nos olvidan de que pueden formar parte de nuestra alimentación saludable, porque de eso se trata. Estamos en un programa acompañados de Consum y que pretendemos ayudaros, ayudarnos entre todos, a comer comida saludable y sana, pero utilizando muchos productos. ¿Sabéis que no nos gusta ese aburrimiento de cocina que tenéis la gran mayoría? Sí, y lo sabes, porque todos los días de la semana hacer lo mismo. Y nosotros lo que queremos es que varíes, que seas más divertida, que te olvides de que hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, no, olvídate. Hoy puede ser un gran día y puede empezar por la cocina. Mirad, hoy vamos a hacer un programa súper especial de los patés. ¿Qué pasa? ¿Que solamente utilizáis el paté para una tostadita, un sanduichito y apañado va el chiquito? No, no, podéis utilizarlo para casa y no hace falta que lo hagáis, pues como he dicho. Mirad, aquí tenemos diferentes clases de patés. Este es un paté. Bueno, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida mía? Porque vamos a hablar de la diferencia entre un paté y un foie. Así es, así es, Loles. Ya estoy yo deseando explicarlo todo en el programa de hoy para aprender de patés con la cooperativa Consum sobre alimentación saludable. Muy bien, porque hoy aquí tenemos todos patés, excepto este que es un mousse. ¿Notáis la diferencia? Bueno, entre esto y esto no hay, pero al final acaba siendo paté. ¿Por qué? Porque solamente se puede llamar foie aquellos que están hechos con hígado, de oca o de pato. ¿A que sí, Sandra? Así es. Y lo demás es que se utiliza una parte de ese hígadito, pero una parte a lo mejor no, y el resto de partes del cuerpo. Cuando os dicen paté de jabalí, pues es que tiene un poquito de jamoncito, un poquito de costillita, un poquito de morrito. Claro, me encanta, Loles, es que lo explicas tan bien. Claro, entonces lo que vamos a hacer es, pues mirad, vamos a hacer un falso risotto y lo vamos a hacer con esta pasta. Esta pasta que tarda seis minutos en cocerse, con un poquito de caldo de verduritas que tenía hecho, y si no lo podéis comprar tan ricamente. Leche evaporada para hacer la salsita con el paté y vamos a hacer un plato riquísimo, riquísimo. Así que, mientras yo voy cocinando con todos estos ingredientes, bueno, os tengo que decir que este es un paté con Pedro Ximénez. Este es el típico paté de untar, este es un paté de campaña, paté de pimienta, mousse de paté, paté de oca, y luego este es de finas hierbas. Así que he comprado también unas poquitas setas, hay una variedad, y lo que vamos a hacer es el risotito, que os va a superencantar. Yo tengo que decir que esta es una aventura, la de hoy, en la que me embarco, que jamás he hecho, porque la prueba, la vida también nos pone a prueba. Vosotros imaginaros que hoy pensáis hacer algo en casa, y te crees que te va a salir súper bien, y al final, y va fatal. Pues a mí me puede pasar. Hoy es ese gran día que no has hecho la prueba antes de venir a grabar el programa, y de repente te sale fallido y dios, pues mira, apaga y vámonos, con esto nos quedamos. Pero no, el reto es mío. Hoy sale, sí o sí, Sandra. Eso quiere decir que empezamos ya con el tiempo, ¿no? Venga, va, 15 minutos. Venga, el tiempo empieza ya. El tiempo empieza ya. Bueno, tú ya sabes que yo me llevo fatal con este señor, ¿vale? Tú vas a ir a las pruebas, que yo voy hablando todo lo que quieras. Vale. Mirad, yo lo primero que voy a hacer, antes de que Sandra se ponga, lo que voy a hacer es, voy a ponerle un poco de caldo, para que esto empiece, sí señor, a hervir, ¿vale? Y cuando empiece a hervir, lo que voy a hacer es a echarle el falso risotto, ¿vale? Y ahora me voy a venir aquí, y lo que voy a hacer aquí, cariño, no me facas. Es que tú sabes lo que me cuesta a mí siempre, este chavalote. Vale. Y aquí, nada, lo que voy a hacer es a echarle un poquito de aceitito. Sí, esto ya está. Esto ya empieza a calentarse, sí señor. Vale. Y aquí, en cuanto esto empiece, le voy a echar, pues a mí me gusta mucho utilizar las setas, estas sobre todo pequeñitas, Sandra, que van a quedar muy bien. Así que, por favor, háblame del paté. Y de todo lo que quieras, porque vamos a empezar con la diferencia entre el foie gras y el paté. Venga, va. Que es lo primero que hemos dicho, y su principal diferencia está en la elaboración. Claro que sí. Porque, por ejemplo, mientras que el foie gras está hecho solo a partir de hígado de oca, pato o ganso, como tú has comentado, Loles, el paté está hecho con la mezcla de otras carnes, de ahí que sea más asequible. Claro que sí. Vale, el precio más económico. Hombre, pues se nota mucho, porque el foie, por ejemplo, podría costarte el kilo, no sé, 300 euros. Y ya has visto tú que el paté te cuesta 3,1 euros. O sea que... Y buenísimo que está. Venga, va. Pues yo nada, yo he puesto, mirad, yo ya he puesto aquí el aceitito, he puesto estas trompetillas, ¿vale? Que se vayan haciendo un poquito. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es a elegir el paté que voy a poner. Mira, voy a poner un poco de paté de campaña, que a mí me gusta mucho, y lo voy a poner este a trocitos, ¿vale? Pero primero... Es que este paté le va a dar un gustazo buenísimo. Vale. Vamos a hacer una salsa súper buena y esto nos va a quedar maravilloso. Yo mientras continúo, porque un paté solo podrá denominarse de foie cuando contenga como mínimo un 20% de hígado de pato, oca o ganso, un 20%. Bueno, perfecto. Y por eso, Lole, se suele recomendar el foie gras en fresco, combinado con mermeladas o salsas dulces, a modo de montadito, que está buenísimo, y el paté para realizar algún relleno o salsa para carnes o pastas. Pero mira, yo ya veis lo que estoy haciendo. Hoy vamos a por todas. Hoy vamos a por todas. ¿Cómo tiene que ser? Aquí le hemos puesto un poquito de paté de campaña, ¿vale? Y esto está ya cogiendo, mirad, calorcito y colorcito. Y ahora lo que voy a hacer es a echarle, por ejemplo, mira, este, que es el típico que le ponemos a los niños en los sándwiches, y un poco del de pimienta, ¿vale? Entonces, como las trompetillas necesitan muy poquito tiempo para hacerse... Esto ahora está cogiendo... Veréis que aquí he puesto cebolla deshidratada. A mí me gusta mucho trabajar con la cebolla deshidratada. La voy a echar, porque lo que vamos a hacer ahora es... Le voy a poner un poco de caldo, ¿vale? Y esto se va a deshacer absolutamente todo. Mira, le voy a poner un poquito de caldo de este. ¿Ok? Y ahora le voy a poner un poco de leche evaporada. Vale. ¡Qué bueno! Y esto ahora vamos a dejar que se vaya haciendo poquito a poco y acabará deshaciéndose. Y mirad, ahí ya tenemos... Ahí ya tenemos el caldo que está hirviendo. Entonces ahora vamos a hacer... A echarle este risotito. A mí me encanta esto porque hay veces que parece que sea arroz. ¿Vale? Y esto tarda, pues eso, seis minutitos en hacerse. Perfecto, porque rozamos los cinco. Venga, pues ya lo tenemos esto. Esto ya está. Genial. Bueno. ¿Dónde te voy a contar de qué está hecho el paté? Cuéntame. ¿Vale? Es un término francés que significa pasta, el paté. Y es un derivado cárnico elaborado con carnes de diversos tipos. Principalmente de hígado y especias. Claro. Por lo tanto, se trata de una mezcla de ingredientes hecho que lo hace más económico que el fograsco, como hemos comentado. Claro. Cuanto mayor sea el porcentaje de hígado, mayor será su calidad. Pues sí. Claro. Además, el paté incorpora diversos ingredientes. Por ejemplo, carne de distintos animales. Principalmente de cerdo, leche y huevo que ayudan a lograr su característica, consistencia y que lo hace tan rico. Bueno, hay que tener en cuenta que hay gente intolerante o gente alérgica. Entonces, todos los productos que compréis, recordéis que tienen que tener todos el logotipo de cada uno de los productos. Hay 14 alimentos que deben estar obligatoriamente señalados en el etiquetado. No creo que me acuerde de todos, pero crustáceos, moluscos, mostaza, soja, cacahuetes, frutos secos, lácteos, huevos, apio. No sé si te dejarás alguno, ¿eh? Sí, creo que me dejo algunos. Pero bueno, tienen que estar todos marcados los intolerantes y los alérgicos, ya saben. Cuando tú vas incluso a un restaurante o a un bar, la carta, están obligados a tener una carta que no la tienen que tener expuesta, pero la deben de tener, por lo tanto, tú puedes pedirla. Cada vez somos más intolerantes o tenemos más alergias. Y diréis, ¿por qué? Pues sí. Mirad, yo tengo un hijo que cuando era pequeñito, de repente tenía unas placas de dermatitis atópicas alucinantes y el alergólogo me dijo que lo que tenía que darle era miel. Y entonces yo estuve hasta los 11 años dándole miel para protegerle la piel. Cuando él se dio cuenta de que yo en la leche le ponía miel, él dijo que no quería. Y fue cuando volvieron a salirle las placas de dermatitis atópica. Con lo cual estuvimos como unos 8 o 9 años sin las placas famosas de dermatitis y volvieron a aparecer en cuanto dejo de tomarla. Con esto quiero deciros que la alimentación es importantísima. Tiene que ser súper saludable. Esto, voy a bajar un poquito. Vale, ahora vamos a bajar ahí. Vale, para que no. Y mirad, esto, ¿veis? Esto ya está en marcha. A mí la pasta no me gusta que esté pasada. A mí me gusta que esté al dente y que acabe de cuajarse con los últimos minutos de temperatura. Así que, Sandra, por favor, puede seguir usted. Muy bien. Hablándome. Mirad esto qué pinta tiene, ¿eh? Mirad esto. Y cómo huele. Madre mía del amor hermoso. ¡Hala! Vamos a seguir como estamos hablando todo el rato entre las diferencias del pate y el foie gras. Pues voy a hablar de este último. Venga. Vale, y como indica su nombre, es francés. Está elaborado, como hemos comentado, a partir de hígado, que puede ser de oca, pato o ganso. Aunque el ganso es un poquito menos habitual. Sí. Pero lo podemos ver también como foie solo, pero se trata del mismo producto. Porque es un producto cárnico sometido a un tratamiento térmico para su conservación. Para su conservación. Sí, que también se puede comercializar fresco. Hombre, y tanto. Pero con una vida útil lo lees un poquito más breve. La verdad es que es muy recurrente esto. Porque tú un día, pues eso, no sabes qué comer y de repente dices, uy, tengo una latita o tengo un poquito de pate. Pues mira, o me hago la típica tostadita, que lo saco del frigo y, como bien ha dicho Sandra, te pones un poquito de mermelada y tal, pero no. Ya habéis visto que yo ahora esto lo que estoy haciendo es para decoración, para darle un puntito diferente y de frescor para en la parte de encima. Pero ahora imaginaros que estoy en casa, que vengo de trabajar y que voy a toda pastilla. Ahora tendría tiempo de coger el ordenador, ponerme el ordenador, ponerme delante, acabar de enviar tres o cuatro correos electrónicos que tengo. Y luego respirar. Y llegaría el momento de comer. Así que esto ya va cogiendo, míralo, esto ya. Esto le pasa lo mismo que con el arroz, ¿veis? Que tiene como un poquito ese corazoncito todavía blanquito. Pero en un momentito esto está hecho. Así que Sandra, por favor. Hemos pasado los nueve minutos. Aviso. Y el que avisa no es traído. Vamos bien de tiempo, ¿no lo les parece ser? Vamos fenomenal. Esto ya está hecho, si solamente falta que la pasta. Yo ahora, mira, voy moviendo y lo que voy es deshaciendo, ¿sabéis? Esos trocitos de paté que se me han quedado, porque la otra sería batirlo. Pero paso de batirlo porque quiero que se me queden consistentes las setitas que le van a dar un gusto maravilloso. Vais a ver qué plato más bonito y más bueno. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Primero que no soy cocinera profesional, que soy ama de casa, me dedico a otros benesteres. Y que esto me gusta mucho la cocina. Pero cualquier cosa que hacemos en este programa, ¿vale? Cualquier cosa que hacemos en este programa lo que podemos hacer es variarlo. Porque yo hoy lo he hecho con estas lágrimas de pasta. Pero perfectamente podríamos haberlo hecho con fideitos finos, espaguetis, arrocito, un poco de tabulé. Cualquier cosa, si de lo que se trata es de hoy he aprendido a hacer esta salsa y la voy a combinar con esta lágrima, pues la siguiente vez que la hago la voy a hacer con otra cosa completamente diferente. O esto, si le pongo un poquito más de paté y le pongo un poco de queso en crema, pues podría hacer una pasta un poco más consistente y rellenar unos canelones. Que la idea es que vosotros vayáis utilizando las cartas que os damos nosotros aquí en este programa y que luego vayáis combinando conforme queráis. No os ajustéis siempre a esto. O sea, yo tengo esta variedad. Podéis poner la que queráis. Yo le he puesto cebolla deshidratada. Vosotros le podéis poner cebolla frita, puerro, lo que queráis. Y si tenéis frutos secos también, que de vez en cuando van muy bien. Mira, Sandra, ¿cómo vamos de tiempo? Llevamos 11 minutos, los hemos pasado. Pues esto yo ya lo tengo. Perfecto. Esta pastita ya está. Así que esta pasta ya la tenemos. Y me encanta. Estupendo. Lo bien que os huele. Algún día lo podremos traspasar con la cámara. Sí. Mientras tanto, lo contaremos. Mira, lo que voy a hacer ahora es... Mezclarlo todo junto. Cuidadito para que veamos. Habéis visto cómo ha quedado, ¿verdad? Vale, pues... Ahora le voy a dar un poco de fuego más rápido. ¿Vale? Voy a hacer que reduzca. Y mientras tanto... Vamos bien, ¿eh, Lole? Nos quedan tres minutos. Mientras tanto, voy a poner la pasta aquí, que acabará de hacerse. Mirad. Ahí ya tengo la pastita que ha quedado súper al dente, ¿vale? Y esto ahora... ¿Cómo vamos, Sandra? Llevamos 12 minutos y medio. Nos quedan dos minutitos y medio. Venga, va, pues sigue contando. Vale, vamos a hablar de la elaboración. ¡Ay, qué rico todo, Loles! Vamos a seguir. Venga, a diferencia del paté, en la elaboración del fuegras, el hígado no se mezcla con otro tipo de carne. Ajá. Es solo hígado tratado por calor con el fin de higienizar el producto. Muy bien. Que puede llevar, pues Loles, otros ingredientes para potenciar el sabor, como por ejemplo vino, azúcar, pimienta... Pues todo eso suma y se elabora con... Perdón. Sí, sí. Pues mirad, aquí tengo un poquito de ñora, que es el punto de color que le voy a poner en el plato junto al cebollino, ¿vale? Y esto ya lo tenemos. Bueno, Sandra, puedes... Mira, Pablo, acércate y por favor pon el botoncito ese del olorcito, de ese olorcito que tiene que llegar a nuestros espectadores de cómo huele esto. ¿Vale? Pues mirad, vamos a echárselo a este falso risotto, ¿vale? Es que lo que no quiero es salpicar mucho. Pues queda genial. Vale. Ahí. Vale, ahora vamos a limpiar eso y le vamos a poner... Mira. Si presentáis un plato así, quedaría como de... No, pero le dais un poco de color. Ya habéis visto que no le he puesto sal porque el paté ya incorpora la sal, ¿vale? Ahora le vamos a echar un poquito... ¡Qué bonito! No me digáis que no queda así, como más apetitoso, ¿eh? Un poquito de cebollita deshidratada. Unas gotitas... de aceite... Por favor, por favor, por favor, por favor... Y un poquito de sal. Así que... ¿Y tiempo? ¿15 minutos? ¿Qué se dice ahora? ¡Tiempo conseguido! Bueno, tipo no, reto, reto conseguido. Así que... Bueno, el emplatado ya sabéis que es súper importante. Entonces ahora limpiamos el platito. ¿Vale? Y mirad qué plato más bonito. ¿Qué me decís? Que un 10. Pues nada, lo que hemos hecho ha sido un falso risotto meloso y asbarosete. Y lo hemos hecho con paté. Como os digo, esto lo podéis utilizar con lo que queráis, ¿vale? O sea que yo le he puesto la pasta de la lagrimita, pero cualquier cosita, Sandra. Unos macarrones, unos espaguetis, lo que sea. Por ejemplo, pues mirad qué sencillo es. ¿Te has quedado con cositas que decir? Con todo lo que tú quieras me he quedado por decir. ¿Quieres que repase algo? Venga, dime algo rapidísimo. Vale, mira, voy a decirte esto que me parece muy curioso. Y es que la palabra paté se otorga también a masas elaboradas con carne de otros animales. Como por ejemplo, patés cárnicos, patés de foas, patés de patos, patés de aves, patés de pescado. Pescado, marisco y vegetales. Exacto. Muy bien. Eso era lo que más, yo decía, paté de pescado, marisco. Paté de pescado. Pues nada, mientras los expertos nos van a dar más datos sobre el paté, nosotras vamos a probar este falso risotto. Mirad. Mira, mira, mira. Me voy a esperar, ¿eh? Porque esto tiene que quemar. Y que aproveche. Tema. Pero está muy bueno. La diferencia entre foie y paté es que el foie gras, para que se domine foie, tiene que llevar un mínimo de 20% de hígado de pato o cao ganso y se puede consumir con alguna mermelada o algún dulce. Y el paté es una mezcla de diferentes carnes que se suele utilizar para algún relleno o para salsas de alguna pasta. Y el paté es una mezcla que se suele usar para 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 que se su ¡Gracias!